¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en Socialité Ponle Estilo a Tu Vida. Estamos iniciando un programa que va a ser muy interesante, los invito a que se queden con nosotros porque vamos a platicar con el chef Francisco Bayona, precisamente de Capital Fish, donde nos encontramos en este momento. También vamos a tener una charla muy interesante y amena con el director del coro del municipio de Oaxaca de Juárez, Israel Rivera. ¡No se vayan! Estamos iniciando el mejor programa de revista en cuanto a personalidades, en cuanto a museos, restaurantes, lugares de interés, en fin, todo lo que a ustedes les gusta de Oaxaca de Juárez. Esto es Socialité. Ponle Estilo a Tu Vida. ¡Comenzamos! ¡Gracias!